En Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús. Oremos juntos en familia, la novena tradicional de Navidad. En Navidad, no te olvides de Jesús. 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 No te olvides de Jesús. En Navidad, no te olvides de Jesús. 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 Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No te olvides de Jesús. 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 Llave de David, que abra el desterrado, las cerradas puertas del regiopalacio, sácanos un niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, Oh, tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven. Olombre de oriente, sol de ternos rayos, que ante las tinielas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha de cristiano, los que a la sonrisa de tus dulces wear. A nuestras almas ven, ven, no entre a tanto mi bien, A nuestras almas ven, ven, no entre a tanto mi bien. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven, ven Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño Niño que apacientas con tu suave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien De lo alto, bien hecho rocío, como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce Dios estrella, brota flor del campo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, yo su niño vea en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone de hacerse de tu amor sagrario A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien A nuestras almas ven, ven, no tardes tanto, mi bien Del débil auxilio, del doliente amparo Del débil auxilio, del doliente amparo Consuelo el triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven Salvador nuestro, por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos sus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto En este momento nos entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén 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 Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Felicidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar. Ven a cantar.